¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre criptomonedas. Espero que estén todos muy bien este martes 11 de agosto. Son las 5.40 de la mañana y el día de hoy vamos a tener un vídeo donde vamos a hablar otra vez sobre varias monedas. Vamos a platicar sobre Bitcoin, cómo lo está haciendo. Vamos a platicar sobre Iris, esa subida que tuvo de un 60% más o menos ayer. Que les he estado platicando esta moneda las últimas yo creo que dos, tres semanas. Yo creo que dos semanas. Todavía el domingo mencioné que ayer el lunes iba a tener una subida y ayer subí un mini vídeo también para decirles Está rompiendo en este momento. Entonces tuvo una bastante buena subida. Vamos a ver la grafiquita porque pareciera que ahora tiene un pullback. Ethereum, vamos a ver Litecoin Link, Tezos, que también Tezos está haciendo movimientos interesantes y podría seguir subiendo creo yo en los próximos días. BAT, BET o VeChain y Polkadot. Entonces también otra vez vamos a ver bastantes monedas. El día de mañana vamos a platicar sobre esta monedita Polkadot en la revisión del altcoin de este por la tarde. Y también veremos un poquito de información sobre algunos youtubers o influencers que han estado hablando las últimas semanas o días sobre Bitcoin. Que no son muy relacionados a Bitcoin, lo cual pues es algo interesante. Vamos a ver también que en Argentina, en Brasil y en Turquía ya Bitcoin está en su all time high. Y por último, al final les mostraré así rápidamente un mail que llegó de Arvistar porque han estado preguntando sobre unos payouts de personas que han retirado capital. Y que hubo ahí un problemita con los retiros. Entonces les voy a mostrar el mail que llegó. Nada más para información para las personas que están pendientes de eso. Vamos a comenzar con Bitcoin. Así es como se ve la gráfica de Bitcoin en este momento. Estamos en $11,716 dólares. Ayer volvió a llegar a los $12,000. Volvió a tocar los $12,000 dólares. Parece un pequeño rechazo. Les había mostrado que yo pensaba o pienso que está dentro de este triángulo ascendente. En donde vemos que hasta ha tenido aquí un par de... Pues una, dos, tres, cuatro pruebas prácticamente. Y no lo ha podido superar. Les comentaba que posiblemente yo pensaría que podría estar rompiendo por allá entre el 20 y el 30 de agosto. O sea que todavía le queda otros 10 días tal vez aquí de consolidación. Y que pudiera bajar el precio inclusive hasta los $11,200. Si esperemos que no rompa esto para abajo. Y se vaya a probar los $10,500. Pero vamos a continuar observando aquí que hace Bitcoin. Otra vez yo creo que va a estar aquí moviéndose entre estos precios. Iremos viendo cómo cierran también las velas semanales. Y todavía le falta mucho para cerrar esta vela mensual. Ver si hace algo histórico y sorprendente antes de que cierre este mes. Para que tenga una impresión en la gráfica de cierre de mes otra vez muy buena como la del mes pasado. Pues más o menos así es como se ve el precio de Bitcoin. Aquí viene la media móvil de 21 días que quiere empezar a hacer aquí también soporte junto con esta línea. Lo cual se me hace bastante bueno. Y vemos aquí la otra media móvil, la de 50 que es la que le sigue. Que ya está llegando a los $10,000 dólares. Viene soporte para Bitcoin por un posible pullback que le ayude. Por ahí están mencionando que hay una divergencia negativa. Este aquí con el RCI que va el RCI para abajo y el precio va hacia arriba y el volumen va bajando. Entonces nos podría indicar eso que tal vez venga un pullback y que esto rompa hacia abajo. Es posible. Es posible. Hay que continuar observando cómo se ve la situación de Bitcoin. Los fundamentales y todo, todo, todo está sorprendentemente a favor de Bitcoin. Viendo aquí de las personas o personas que a lo mejor antes no habían hablado mucho sobre Bitcoin. Por ejemplo aquí Rol Paul que habla sobre Bitcoin en videos con este por ejemplo 20,835 vistas. A su audiencia él es un inversionista, este pues importante, famoso. Aquí por ejemplo vemos este YouTuber que es un YouTuber de juegos. No lo conocía pero vi este por ejemplo este video de Minecraft que creo que decía algo así como que le voy a comprar la cosa más grande que vea o la mejor cosa que vea. Y tiene 7.8 millones y le mostró Bitcoin a 7.8 millones. Luego por aquí vemos a Robert Kiyosaki que también está poniendo aquí Bitcoin será el caballo más grande en estos tiempos. Y también pues obviamente habla del oro y de todo, este como la Fed sigue imprimiendo dinero. Pero esto pues también aquí 4.900 likes, muchos comentarios, muchos retweets de Robert Kiyosaki también hablando sobre Bitcoin. Este otro YouTuber, este o en Twitter, Dave Portoni que creo que habla sobre deportes o algo así o apuestas o no sé. También estuvo hablando de Bitcoin y estaba invitando a los hermanos Winkleballs a que vayan a su show a explicarle o que hablen algún zoom o algo para que le expliquen sobre Bitcoin. Pero también estaba hablando bastante sobre Bitcoin. Y por último este de Joe Rogan, este que también creo que tiene una muy buena cantidad de suscriptores. También que normalmente no habla sobre Bitcoin y está hablando de Bitcoin. Entonces muchas personas que han estado hablando últimamente sobre Bitcoin y que eso pues empieza a llevar a promocionar Bitcoin a lugares donde no se había promocionado antes. Y que creo yo que va a tener un buen efecto al final. Hoy los quiero invitar, me invitaron a este blog de CryptoCharlas. Y vamos a hablar sobre verdades y mentiras del trading conmigo de Buscando CriptoInero, este aquí con CryptoPy. Y esto pues lo puedes encontrar su canal de YouTube en CryptoPy para esta plática hoy por la tarde. No sé si va a salir hoy por la tarde o si va a salir hasta pasado mañana. Y lo otro que les quería mostrar es esto. Este que hay varios all time high ya de Bitcoin en diferentes países. Este es el peso argentino. O sea, ya está en un super all time high contra el peso argentino por la gran devaluación que ha tenido. Contra la turca, contra el Turkish Lira. Este también está un 20% arriba del all time high. Contra Brasil, la moneda de Brasil está 5% arriba. Y vemos aquí por ejemplo contra el dólar todavía está en menos 37. Contra la moneda de Japón menos 41 creo que es lo que dice. Entonces también es interesante ver ese desarrollo que se está haciendo allá en diferentes países con all time highs de Bitcoin. Que yo creo que en algún momento vamos a hacer lo mismo contra el dólar. El iris que les mostraba ayer, les digo, le he estado hablando a esta moneda las últimas dos semanas. Más o menos desde que hizo esto. Después tuvo aquí toda su bajada, este periodo de consolidación. Les comentaba que el 10 de agosto iba a tener una subida por una noticia que iba a salir sobre el PSN. Esa red nacional pública china y que iris es parte de ella. Y pues así fue. Tuvo aquí un rompimiento. Desde por ejemplo el domingo que les volví a decir, mañana ojo con eso. Este subió un 82%. Actualmente pues ya tiene aquí un retroceso hasta un 42%. Y pues posiblemente aquí si nos vamos a ver velas de 4 horas. Posiblemente esté haciendo algún tipo de periodo de consolidación otra vez. Preparándose para un siguiente movimiento. El PSN va a estar en preparación. O va a estar probándose todo creo que este mes agosto y septiembre. Entonces yo creo que van a seguir saliendo noticias que puedan provocar alguna que otra subida sobre esta monedita. Y que se pueda hacer staking. Que es lo que más me gustó de esta moneda. Yo tengo ahí haciendo staking. No pienso vender. De este modo esperar a que suba y suba y suba y suba. Ethereum que pensaría que está en este tipo de triángulo. Si tomamos esta línea y esta línea de soporte. Parecía que está en un triángulo ascendente. Que podría romper en los próximos días. Tal vez esta misma semana podría romper ya sea hacia abajo o hacia arriba. Para ver si liderea aquí alguna otra subida de las altcoins. Que hemos visto el día de ayer. Muchas altcoins han subido. Bitcoin se ha mantenido un poquito más o menos. Y la dominancia Bitcoin también en 62.04 sigue bajona. Entonces pues vamos a ver si Ethereum se mantiene aquí entre este rango de los 385 más o menos. A los 400 y si hay una ruptura de los 400 hacia arriba. Pues yo creo que podríamos esperar ver inicialmente unos 4.30, 4.40 dólares de Ethereum. Litecoin que pareciera que está formando después de que rompió esta gran línea de tendencia bajista. Que viene desde hace prácticamente 3 años. Igual que la de Bitcoin. La rompió. Subió hasta los 65 dólares. Actualmente estamos en 57.57 y pareciera que está en esta consolidación. También esta media móvil de 21 días se está empezando a juntar con esta línea de tendencia o de soporte. Que le pudiera aquí un soporte rebote. Y también podríamos pensar que pudiera romper Litecoin. Tal vez a finales de esta semana, a principios de la próxima semana. Hacia arriba o hacia abajo. Si rompe hacia arriba, podríamos tal vez esperar un target de unos 65 o 66 dólares. Si rompiera hacia abajo, tal vez de unos 48 dólares. Más o menos es lo que veo aquí de Litecoin. Cardano que sigue en esto que les había comentado la semana pasada. Este pareciera que está en un periodo de consolidación. Entre o dándole aquí esta resistencia. Este y dándole este soporte. Y se está moviendo ahí. Vemos como la media móvil de 21 le está dando soporte. Y pareciera que está en este canal alcista. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que Cardano siga subiendo poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Link que parece que se está enfriando un poquito. Tuvo aquí una súper súper subida. Llegó hasta los 14.42. Este después ha tenido aquí un retroceso. Yo creo que va a seguir el retroceso muy posiblemente. No sé, tal vez se va a venir acá hasta los 10 dólares para probar los 10 dólares. Creo que es una buena probabilidad que para cuando llegue a los 10 dólares la media móvil de 21 ya esté por ahí de los 10 dólares. Y eso le ayude también para darle ese soporte. Entonces probablemente podamos estar pensando en eso. Aunque se puede decidir aquí Link y irse para arriba. Este no es necesario que se vaya para abajo. Tesos que está o rompió esta semana este triángulo. Tesos contra el dólar rompe este gran gran triángulo que tiene aquí un precio objetivo hasta los 5.4 dólares. Actualmente está en 4.13. Entonces creo yo que a lo mejor puede ser periodos de consolidación. Pero creo yo que todavía le falta aquí camino para arriba para completar este target. Entonces vamos a ver aquí continuar viendo tesos que también puede ser staking por ejemplo en tu nano ledger como yo lo estoy haciendo. Para que esas ganancias se vayan multiplicando. Bat, ahora vemos a Bat que está en algo similar en este triángulo. Tuvo una ruptura el día de ayer pero parece que ahora va para abajo. Vamos a ver si le da soporte esta línea de tendencia ahora para que tenga algún rebote. Y sigue su camino hacia arriba o si va a romper hacia abajo. Ahora sí fuertemente y se pone y se voltea negativo. Creo yo que considerando cómo está el mercado tendría más probabilidades de que venga, pruebe y siga hacia arriba. Pero pues hay que ver qué es lo que hace aquí Bat. Sí, un poquito extraño esta bajada fuerte que nos ha mostrado después de esa buena subida. Pero pues así son las cosas. Así es el mercado. Vemos cómo contra Bitcoin por ejemplo vino y le está dando aquí un rechazo a la media móvil de 200 días. Vamos a ver si se vuelve a subir a la de 21 para que empiece a empujarlo hacia arriba. Ahora vamos a ver Bet contra el dólar, VeChain, que les habíamos visto que estaba en este triángulo bajista. Pero rompió la semana pasada el target del triángulo bajista. Este ya lo cumplió. Este aquí en los puntos 0.22. Aunque si tomamos como que es un periodo o algo de continuación de la tendencia y tomamos el precio de aquí hasta acá. Nos podría dar que puede seguir aquí subiendo en los próximos días para cumplir su target en los por allá de los 0.03 dólares. Entonces todavía podría tener aquí un buen camino hacia arriba Bet. Y por último vamos a ver Polkadot que está haciendo cosas fenomenales. Aquí como vemos una muy 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 buena subida que ha tenido estos días. Mañana vamos a platicar sobre esta monedita, pero actualmente en los puntos 0.29.54 Bitcoin. Este sigue subiendo, subiendo, subiendo. Este es un competidor de Ethereum, de la red de Ethereum. Entonces este pareciera como una buena opción también para tener en nuestro portafolio. Para diversificar un poquito. Pero mañana platicaremos sobre esta moneda. Ya para terminar el video vamos a ver este mail que llegó de Arvistar 2.0. Y sobre todo la parte de los withdraw pendientes que nos dice que a diferencia. Les voy a leer este pedacito y es referente a los withdraw pendientes. A las personas que han sacado capital el mes pasado y que el primero de agosto no se les pagó porque coincidió con otras cosas. Y ahorita vamos a leerlo. A diferencia de lo que algunos dicen en foros y grupos no oficiales. La empresa tramitó durante esta semana pasada el 90% de todos los retiros que tuvieron problemas en la automatización de los pagos. Y que hay que hacerlos manualmente uno a uno por previa verificación. Solo un 10% está pendiente de revisión por parte de nuestro departamento de desarrollo. Ya que este retraso está debido a un error de programación en los balances del día primero de este mes. En breve estarán todos los retiros del primero de agosto concluidos. Estamos pagando más de mil clientes diarios por tanto de un modo agresivo. Además un dato curioso es que algunos de los clientes que no han cobrado el withdraws porque no confirmaron el mail de seguridad. Que se envía para evitar hackeos. Entonces nada más por favor chequen si ustedes si le dieron click ahí a ese mail de seguridad. Algunos haters ni siquiera tienen cuenta de avistar y aprovechan este hecho para crear desconcierto y confusión. Destacamos que este sábado los pagos de profit que han realizado en toda la normalidad y puntualidad. Como llevamos haciéndolo durante 18 meses. Entonces pues nada más así algo rápido. Yo no he tenido ningún problema con Arvistar. Realmente me han pagado sin ningún problema. No he hecho retiro de capital este mes pasado. Pero los payouts normales sin problema. Y por ahí vi por ejemplo en el canal de Telegram de CryptoShark News. Este que puso una encuesta y andaba si mal no recuerdo como en 60% que habían recibido y 40% que no habían recibido el payout. O algo así. Muy bien amigos pues con eso me despido. Espero que les haya gustado y servido de algo este video. Les mando un fuerte abrazo. Por favor atícenle al like como dice Phone on the Right. Ahí al Rodri. Compartan este video. Y si no están suscritos. Suscríbanse para llegar a los 5 mil este mismo mes. Hasta luego. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!